Televisa le había quitado sus dos exclusividades, una de actriz y la otra de productora, y Silvia dio una entrevista diciendo que ella no iba a estar de limosnera con los ejecutivos. Pero después de las palabras de doña Silvia, la empresa aclaró todo, y supuestamente la verdadera historia es que los ejecutivos buscaron hablar directamente con Silvia para negociar el hecho de quitarle el pago de productora, porque ya tiene más de 10 años que no hace ningún programa para la empresa, pero que aún así le dejarían el pago de exclusividad de actriz. Entonces Luis Enrique enfureció y no le dijo eso a su madre, sino que le dijo que le quitarían las dos exclusividades, esto para seguir cobrando la de la actriz. Sin embargo, ese pago jamás llegaría a manos de Pinal. Meses más tarde, una revista de espectáculos destapó que Luis Enrique tomaba el dinero de Silvia, autonombrándose su administrador, y que la cantidad ascendía a 500 mil pesos mensuales, esto para poder vivir tranquilo sin él tener una mayor responsabilidad.